Señor Jesús, hoy vengo ante Ti, inclinaré mi corazón a Ti, y cantaré de Tu amor y Tu verdad. En santidad te quiero adorar. Señor Jesús, hoy vengo ante Ti, inclinaré mi corazón a Ti, y cantaré de Tu amor y Tu verdad. En santidad te quiero adorar. Oye mi voz y acércate, Señor, te quiero decir que no hay nadie como Tú, que te amo mi Señor, que no puedo estar sin Ti. Que te amo mi Señor, que no puedo estar sin Ti. Que te amo mi Señor, que no puedo estar sin Ti.